Payasos del departamento de Nariño participaron con mucho éxito representando a Colombia de la convención internacional realizada el pasado fin de semana en Puerto Viejo, Ecuador. Mis compañeritos amigos de Pasto, por favor vengan, asistan, compartan. Miren, vamos a empezar a hacer un grupo grande, vamos a empezar a hacer un movimiento y los payasos colombianos vamos a dejar de ser ocultos, vamos a empezar a salir, vamos a dejar el nombre de nuestro país en alto, aquí están representándolos, se han quedado muy muy bien, así que vamos a hacerlo todos juntos. Dos primeros puestos en rutina individual y magia cómica del payaso Gotito y un primer puesto en rutina grupal del payaso Mequeque Jr. fueran los premios obtenidos. Bueno, pues a mí me gustaría que vinieran más y compartieran más porque Colombia tiene mucho potencial, Colombia es un país muy hermoso, muy hermoso y yo creo que su gente es increíble, yo tengo muchos amigos colombianos que son maravillosos y tienen mucho potencial para ser payasos y compartir magia y todas sus actitudes y aptitudes. Bueno, tuvimos talleres, tuvimos conferencias, los concursos, maquillaje, vestuario, rutinas, maquia cómica y muchas cosas más que ahorita lo Globo Flexia, que ahorita están en premios, en rutina. Pero les quiero contar que si vuelve a haber una convención así como estas, no se lo pierdan porque aprenderán muchísimo, vamos a compartir muchísimo. Así es que ya saben, aquí estamos, Canutito de Lima, Perú, para ustedes. ¡Ay, ay, ay! Claro, pues yo los invito a que se capaciten, en su propio país debe haber congresos o reuniones de otros payasos o también si pueden tener la oportunidad de viajar por el mundo y conocer otras culturas que también lo hagan, porque así es la forma en que pueden alimentarse, nutrirse, crecer como payasos, como personas también, que también enriquece mucho el alma y mucho el cerebro y mucho el corazón. Payasos de Nariño se preparan desde ya para su participación en el mes de septiembre de un nuevo evento en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Muchos éxitos para ellos.